Nuestro planeta está cubierto de increíbles formaciones geológicas, muchas de las cuales aún no se pueden explicar por completo. Durante muchos años, las fuerzas del viento, el agua, el fuego y el hielo tallaron la superficie del mundo para que sea lo que es hoy, y los investigadores aún siguen encontrando sorpresas en varios lugares. En este top te mostraré 10 agujeros misteriosos de la Tierra, ejemplos de que en la actualidad existen infinidad de estos huecos producidos por el hombre o la naturaleza. Algunos están en la superficie y otros bajo el agua, pero todos tienen un común denominador. Llama la atención por ser una entrada a lo desconocido. El agujero en el lago Beriesa Este lago es uno de los depósitos de agua artificiales más grandes de California. Pero en los últimos años ha ocurrido algo realmente extraño con la aparición de un agujero gigantesco. El lago se mantiene en su lugar mediante una presa y proporciona agua a hogares y empresas de toda la región. Cuando el agua se encuentra en un nivel inferior, el agujero de la gloria, como se lo conoce, parece una estructura de concreto parecida al resto de la presa. A pesar de canalizar mucha cantidad de agua por segundo, no es capaz de crear una corriente fuerte hacia él, por lo que no se considera un peligro para los navegantes y otros usuarios del lago. Depósito Lady Bower Este depósito es utilizado por Severn Trent Company para recolectar y proporcionar agua a las comunidades cercanas en Inglaterra y Gales. Con los patrones de lluvia tan impredecibles del área, ocasionalmente dos agujeros gigantes comienzan a succionar grandes volúmenes de líquido de la instalación para evitar que se acumule y se desborde. Conocidos como aliviaderos de pozos, están ubicados en lados opuestos de embalse y se unen al río Derwent. La vista es espectacular cuando los niveles de agua aumentan. La compañía responsable de administrar la presa dice que se correría el riesgo de sufrir lesiones graves si alguien entrara. Sumidero de Guatemala Esta imagen fue tomada de un sumidero que se abrió en las calles de la ciudad de Guatemala en 2010 y como se puede ver el cráter se llevó todo. Los sumideros no son poco comunes en la ciudad ya que se construyó en un lugar donde los primeros kilómetros de tierra están formados por escombros volcánicos y que se pueden erosionar más fácilmente que la tierra normal. Después de una investigación comenzó a parecer cada vez más posible que este fuera el resultado de trabajos de construcción. Sucedió poco después de una gran tormenta que saturó el suelo con agua, pero se cree que una tubería reventada o de drenaje ha estado liberando agua en la cavidad durante mucho más tiempo. Lentamente se había estado excavando el agujero y solo necesitaba un empujón extra para abrirlo. Afortunadamente cuando ocurrió no había gente por encima, porque si hubiese habido podríamos estar hablando de una tragedia. Los agujeros del mar muerto. El mar muerto se llama así porque el agua que contiene posee concentraciones minerales muy altas y en los últimos años los cambios en el medio ambiente han llevado una serie de sumideros gigantes que se abren en sus costas. El mar en realidad se está reduciendo a una velocidad sorprendentemente rápida porque el agua se está desviando de los ríos que lo alimentan. La consecuencia de esto ahora lo hace peligroso para los visitantes y plantea preguntas sobre si a las personas se les debería permitir ir a ese lugar. A medida que el agua salada retrocede, el agua subterránea fresca brota a través del suelo y disuelve las capas de sal que el mar ha depositado durante miles de años. Esto crea grandes cavidades debajo de la superficie y una vez que atraviesan la capa superior se forma un sumidero. No hay un patrón en el lugar para saber dónde aparecen, pero se están realizando esfuerzos para tratar de predecir dónde se formarán los siguientes. El agujero negro de Andros. Si bien las Bahamas albergan muchos agujeros azules en los océanos, en una de sus islas hay algo mucho menos agradable y mucho más misterioso. Fue encontrado en el sur de Andros y se conoce como un agujero negro debido al color oscuro de su agua. Se ha medido que tiene cerca de 46 metros de profundidad y en lugar de estar formado por erosión hídrica, este agujero se ha formado por erosión química. Este es un lugar de importante interés científico porque el agua allí es algo parecido a lo que eran los océanos hace unos 3.500 millones de años y puede mostrarnos cómo pudo ser cuando comenzaron a surgir las primeras formas de vida. Solo las misiones científicas oficiales pueden bucear aquí y al verlo queda claro por qué. No está completamente claro qué hay allí abajo, pero se espera que en el futuro la tecnología de buceo mejorada permita a los equipos explorarla más a fondo que nunca. Cueva Song Dong Ubicada en el Parque Nacional Pong Nha Khe Bang en Vietnam, esta cueva se descubrió por primera vez en 1991, pero después de una exploración más reciente se determinó que es la más grande conocida en la tierra. Con su enorme tamaño podría acomodar fácilmente un bloque de apartamentos dentro y aún tener espacio de sobra. Recientemente se ha encontrado que un río en la cueva se conecta con otro espacio cercano, por lo que ahora se considera mucho más grande de lo que se había pensado originalmente. Es profundo dentro del bosque, por lo que es muy difícil llegar. Además se han hecho esfuerzos para limitar el número de visitantes y para preservar la cueva lo mejor posible. Agujero misterioso de Woodstock Este llamativo lugar se encuentra en Portland, Oregon. Debajo de un extraño cartel hay una escalera que desciende hacia la abertura, pero más allá de eso se sabe muy poco sobre este lugar. No se cree que se haya formado naturalmente y aunque no hay mediciones oficiales, parece ser bastante profundo. Los visitantes tienen el desafío de bajar y caminar a través de los túneles y hacer todo lo posible para abrir una puerta que nunca se ha abierto. Desafortunadamente el agujero se ha cerrado a todos los visitantes, supuestamente debido a que varias personas se perdieron allí. Sin embargo, el lugar no se hizo responsable porque antes de entrar todos tenían que firmar un formulario en el que lo desligaban de cualquier acontecimiento. Misterioso agujero en el lago perdido de Oregon El lago perdido de Oregon cubre una gran área y durante el invierno es bastante poco profundo y está rodeado de árboles. Viéndolo así, no parece haber mucho de inusual en este lugar y parece ser como cualquier otro lago. Si alguien piensa eso, se equivocaría, porque el verdadero misterio de este lugar solo se revela durante los meses de verano. Cuando el nivel del lago comienza a descender, se abre un agujero gigante en su interior que absorbe toda el agua y este se desvanece por completo. Pero, ¿cómo es esto posible? La respuesta es que hay tubos de lava debajo y estos terminan drenando el agua. Durante el otoño y el invierno, cuando es la temporada de lluvias, la cantidad de líquido que ingresa al lugar excede la cantidad que se drena, por lo que se llena. Cuando llegan las épocas más secas en el verano, ocurre lo contrario y es por eso que el lago parece desaparecer mágicamente. Las puertas del infierno. Si alguna vez hubo un lugar en la tierra que realmente podría considerarse como la puerta de entrada al inframundo, entonces el agujero en el desierto de Karakum, en Turkmenistán, ciertamente puede reclamar ese nombre. En 1971, los geólogos buscaban depósitos de gas natural y perforaron la corteza a unos 6 kilómetros del pequeño pueblo de Derbeze. No tenían idea de lo que estaban a punto de encontrar, ya que resultaría ser mucho más de lo que podrían manejar. Se formó un cráter inmenso que comenzó a liberar grandes cantidades de gas metano a la atmósfera. Esto se veía como un problema muy peligroso, por lo que los científicos buscaron una solución. Esta fue intentar prender fuego para quemar todo el gas y esperar que este se agotara. Lanzaron una granada, pero su plan no salió como se esperaba. Casi 50 años después, las llamas continúan ardiendo y en la actualidad se ha convertido en uno de los sitios turísticos más populares del país. Agujeros misteriosos en Siberia Las vastas llanuras heladas de Siberia son algunos de los lugares más remotos e inhóspitos de la tierra. Es el lugar de una amplia gama de estructuras extrañas, pero algunas entre las más inusuales son unos agujeros que se descubrieron en el último tiempo. Por el momento este lugar tiene muchísimo interés de los científicos, ya que creen que les permitirá descifrar cómo eran los climas del pasado y cómo estaban formados los bosques y fauna de esa zona. Pero a medida que avance y cruje la tierra, los nativos de la zona piensan que la puerta al inframundo se está abriendo. Por lo pronto, la única teoría natural es que los agujeros existen desde que se comenzó a talar los bosques. La tierra se hundió y el proceso se aceleró por el ascenso de las temperaturas en los últimos años. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.